Javier Cárdenas estalla contra Pablo Iglesias. Le llama sinvergüenza por rechazar ahora el jarabe democrático que tanto predicaba en sus tiempos de oposición. Miembros de su propia ideología interrumpen a Pablo Iglesias en la fiesta comunista en la que participaba. Pablo Iglesias, lejos de darles la palabra, aplaudió que la seguridad del evento echara a las personas que querían mostrar su rechazo contra él. Lo que quiero explicar aquí es por qué a día de hoy... ¡No te faltan aviones! ¡No te faltan aviones! ¿Me vais a permitir que pida un aplauso para el servicio de orden, defender los espacios de los provocadores es una obligación militante Entonces el sinvergüenza, que, dejo ya Carlas que dice, y por qué digo sinvergüenza, porque ese es el que se jactaba, Cantón, recuérdalo como se tenía que ir, o como él iba a las manifestaciones y que pegaba a la policía en contra de los maricas que no lo hacían. Correcto y no solamente eso, además decía todo el mundo sabe cómo hacer un cóctel molotov. Para lanzárselo a la policía pero cuando le conviene hay que dar un aplauso a las fuerzas de seguridad porque no se puede permitir a gente que viene a provocar. Cuando le interesa eso es provocar. Y cuando le interesaba era hacer escraches a otros miembros políticos Esa es la doble moral el doble mensaje que tiene siempre este hombre. Y que encima haya todavía cuatro tontos que le dejarían porque hay que ser muy tonto para decir a ver, si este tío me ha estado mintiendo desde que ha llegado. Ahí está la menoteca. Podríamos hacerte un resumen, pero claro estaremos aquí diez minutos recordarte mentira tras mentira que ha llegado a perpetrar este tío mentira tras mentira y aún hay cuatro tontos aplaudiendo ¿Qué aplaudes? So tonto. ¿Qué aplaudes? ¿Aplaudes a quien te miente? ¿Es eso que tú aplaudes? Es impresionante El nivel de, vamos, de unicejo que hay en España para algunos O sea, no han evolucionado. Se han quedado en Atapuerca directamente. Con todo el respeto para la gente de Atapuerca Se han quedado en Atapuerca No hay otra forma de verlo Que haya todavía cuatro Diciendo, si se puede, si se puede El que se puede, eso bobo Si se ha comprado un chaletazo Con casa para invitados Se han cumplido aquel Sueldo mínimo que decía que iban a tener Se ha hecho arrestar a gente que ha ido Simplemente a manifestar su rechazo Los ha hecho arrestar Porque no se podía manifestar cerca de su casa Es que el señorito El que venía aquí a cambiar las cosas Y tiene las narices de decirle A gente de su propia ideología Del Partido Comunista Hay que ir contra ellos Porque vienen a provocar Ah, porque piensan diferente a ti Porque te están diciendo a la cara Dónde está el cambio Lo dicho En España No cabe un tonto más Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete Para más vídeos como este No cabe un tonto más